Hace seis años nació la Liga Santanderiana de Canotaje. Esta liga como institución se ha ganado un espacio a nivel nacional con esos logros que ha obtenido a lo largo de este tiempo en diferentes competencias a nivel departamental, nacional y hasta internacional. Muy contentos, muy orgullosos que un barranqueño, un santandereano haga parte de la Selección Colombia y vista los colores del tricolor nacional. A esta liga pertenece un barranqueño, Juan Gabriel Belandia, quien se ha destacado en esta Selección Santanderiana de Canotaje y con la que tuvo la oportunidad de participar en el suramericano en Ecuador. La verdad me siento muy orgulloso y contento además porque es un sueño ser parte de la Selección Colombia. Pues gracias a Dios se me da la oportunidad de ir a representar a Colombia en mi categoría. Pues el gran esfuerzo que hemos estado haciendo todos, no solo yo, por parte mía, de mis compañeros, el entrenador, el presidente de la liga. Hemos estado todos casi que juntos en ese largo viaje, ¿no? El sueño es compartido. Este deportista cada día se prepara fuertemente para afrontar cada competencia y dejar el nombre del departamento en alto.